Decirles que aquí en Puebla yo me siento muy orgulloso de poder ofrecerles a ustedes ya el Politécnico Nacional acá en Puebla, Campus Puebla. En diciembre lo estaremos entregando a las instalaciones, pero ya está funcionando ahorita. Y por supuesto que tiene la famosa vocacional que viene siendo el bachillerato para sacar técnicos especializados. Y también vendrá de la mano de ello la superior, la superior y un centro de innovación e investigación tecnológica. Va a quedar increíble aquí cerquita en la ONCE, aquí cerquita en la ONCE va a quedar, va a quedar increíble jóvenes. Van a tener 180 aulas a su disposición, 35 laboratorios para que ustedes sean mejores, con unas grandes instalaciones. La escuela pública por encima de mejoras de la escuela privada. Y no porque compitamos con ellos, pero es lo que se merece el pueblo de México. Así es que me da mucho orgullo ofrecérselos a ustedes. Piénsenlo, reflexiónenlo. El Politécnico Nacional es una de nuestras máximas casas de estudios a nivel federal. A nivel federal. Y hoy ya está acá en Puebla. Y en verdad me siento muy agradecido con Dios de haber tenido la oportunidad de poderlo hacer. Y venir a ofrecérselos acá es mejor, porque es una realidad.